aquí seguimos en el tianguis de la pulga perfumería, huele bonito, huele de día y huele de noche hay que comprar una calzado, tenis aquí hay agua, señora compra una talleras, tenis, hay calzado aquí de distintas marcas talleras, pantalones, talleras deportivas calzado es temprano y todavía la gente está llegando aquí al al están llegando aquí al al tianguis de la pulga aquí hay ricos tacos de chorizo de de quesadillas venen quesadillas, tortas hay un poco de todo como pueden ver tortas, quesadillas, tacos tacos buenos y sabrosos de tripa y pues aquí todavía está llegando la gente arribando aquí a este gran tianguis que se llama la pulga un frente de letra por la avenida les puedo mentir porque es maritón del río y buenas para bailar aquí están las las chicas de banderas 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 y banderas banderas